Yo creo en las segundas oportunidades fielmente y por eso el día de hoy vamos a gastar más de 150 mil joyas en sobres del Toti Para ser exactos vamos a gastar alrededor de 162 mil joyas, oye son muchísimas y por ahí tenemos unos 1000 FC Points Pero esos creo no los vamos a tocar, ¿por qué? Pues porque no es mi cuenta Y es que si nos encontramos en la cuenta de un suscriptor 0k90 que le mando un gran abrazo y claramente un saludo Y muchas gracias por prestarme tu cuenta, prometo intentar dar lo mejor de mí para sacarte jugadores tochos Es que este sobre, este, este, el que dice oferta especial de iconos del Toti, ¡ay! Es que son... Ok, jugador del Toti asegurado por 2 y en las posibles recompensas Ronaldo Nazario, Van Der Sar, Yarsinho, Bellingham y pues sí, Macherano Suscríbete al canal, suscríbete al canal porque es que esto es contenido de calidad Y ya sabes también, dale like al video Meta de likes para el día de hoy, no sé, 2426 me gusta para este video Y que venga, sigamos subiendo videos, sigamos subiendo videos, a ver hasta dónde llegamos También decirte de una manera muy rápida de que si tú tienes una cuenta FC Mobile con muchas joyas, con FC Points Y quieres que saquemos cosas en los Toti para cuando lleguen los demás jugadores y demás Pues ahí está mi Instagram, ahí está mi Twitter y ahí está mi TikTok Solamente para que me sigas O sea, el Instagram y el Twitter es para que me escribas, pero el TikTok para que me sigas, sí Yo no soy mucho de perder el tiempo, así que vamos a arrancar por los sobres La vez pasada vi que el sobre que más valía la pena eran los Mega Sobres Y este, 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 este se me hace muy roto, se me hace muy chetado Porque con bonificación hay un jugador del Toti asegurado Así que vamos a gastar las primeras 12.500 joyas en este sobrecito Que por acá lo tenemos, Mega Sobre, Toti, eh, B Y aquí yo saqué un Toti Más bien saqué dos Toti la última vez No quiero hablar más Vamos a ver qué sale primerito por acá No sale animación No me voy a preocupar, ¿por qué? Pues porque este es el sobre, meh, es el sobre de relleno, vaya Y el importante es el que sigue En donde es animación, en donde sale Toti, en donde te puede tocar lo más tocho Así que deja tu me gusta en este video, hacemos click por acá Y lógicamente tenemos animación del Toti, por favor, una buena bandera Es lo que te pido, Alemania Uy, empezamos muy mal Empezamos muy flojito este video con un Toti de GRL 90 Sané Uy, 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 esto no me gusta Pero vamos por la segunda oportunidad Y es que el límite de estos sobres es de dos Así que, si mal no me equivoco, él me dijo de que abriera estos mega sobres Son muy chetados, debo decir, porque pues es un Toti a final de cuentas confirmado Acá, intransferible, pero es Toti Y a final de cuentas, aún así te sirven para intercambios Por favor, que salga animación también en lo que vendría a ser el primer sobre Porque por acá tenemos animación Tenemos jugador de Inglaterra MCD y es Rai, si mal no me equivoco GRL 92 Bueno, es una muy buena sacada Para hacer el sobre o el paquete de relleno No está mal, eh Mira, Rai, no sé cuánto vale ahorita Seis milloncitos de monedas No está mal Sirva ahí, va chetando la cuenta en forma de monedas Pero ahora sí Otro sobre del Toti Otro sobre del Toti, por favor EA, EA Quiero un Toti, en serio Quiero un Toti, es lo que me deseo día de hoy Ahí está Le di a abrir Le di a abrir Le di a abrir Por favor, una buena nacionalidad ¿Qué te pido? No te puedo creer que me vuelva a salir Sané Oh, Dios santo Ok, está bien Sané GRL 90 Ay, no Estoy muy mal Perdóname, perdóname Es que no Mal, 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 mal Pero ahora sí Esto es arriesgarse Pero arriesgarse En serio Vamos a abrir uno de estos sobres Solamente para probar Y luego nos vamos con otros sobres Y quiero terminar el video Abriendo otro de estos sobres Nos da dos jugadores del Toti De 88,97 de GRL Y diez jugadores versión mixta De 85,97 Dime si hay un sobre más roto que este A día de hoy en PC Mobile 24 Yo creo que no Aquí está Oferta especial de iconos del Toti Por favor Por favor Por favor Por favor No es mi cuenta Pero quiero sacar cosas buenas Para el video Le di Le di en abrir Es que estos sobres se supone Se supone que están rotísimos Tenemos Toti, chicos No te la puedo creer otra vez No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué traes Sané conmigo, hermano? Dios, no te puedo creer nada Es un sobre de 28,000 joyas Increíble No, no, es que no Dime que hay algo bueno en el fondo Porque No, es que Amigo, ¿cómo? No puedo hablar No puedo hablar ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a tocar Sané otra vez? Y luego un Tauri Y luego Hoy no Dios, odio Odio Por sobre todas las cosas Estos sobres 9,375 joyas No sé si estos sean sobres Que valgan la pena, eh No lo sé Realmente, o sea Pero Son exactamente Las que tenemos Para que nos queden luego 100,000 joyas Entonces Solo por eso Lo voy a abrir Y a ver A ver Estos son A ver, a ver Quiero analizar rápidamente Porque hay dos Está el sobre de jugar deluxe Del Toti A Y luego después Está el sobre de jugar deluxe Del Toti B Claro Las probabilidades cambian Entonces Ah, este cuesta más Este cuesta más, claro Pero También cuestan más joyas Eh Bueno, voy a ir por el del A Voy a ir por el del A Que es este Y le voy a dar por acá En abrir Son 9,375 joyas Si abro este sobre Nos quedan 100,000 joyas Me parece perfecto Me parece bien Todavía tenemos joyitas Gracias a Dios Tenemos por acá Animación Claro que sí Tiene que hacer animación Icono, chicos Venga, algo gordo Inglés Está bien Inglés MI ¿Quién será? ¿Quién puede ser? Es Magman Y atrás No sale absolutamente nada Otro sobre Estafa Quiero que me digas ¿Cuándo Cuando se acaba esto de la estafa? O sea He sacado tres Toti Pero son el mismo Dios Nos quedaron Literalmente 100,000 joyas Son 100,000 joyas Las que nos acaban de tocar ¿Y qué crees? Lo he estado pensando Y Vamos a darle la revancha A la oferta especial De iconos del Toti Porque esta es La oferta De iconos O sea Es el sobre Más chetado Y jugador del Toti Por dos Ok Ok Por favor Por favor Por favor Son 28,000 Tantas joyas Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué te puedo...? Algo 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 Que no sea Sané Opcional No es opcional Es una obligación Por favor Francia Francia Chicos SD Vence Matotti Vamos Vence Matotti Bueno A ver Es gratuito Si Pero es algo diferente Y me ilusioné Con que podía llegar a ser en Mbappé Está bien Ok Ya me siento un poquito más tranquilo Es algo un poquito más gordo No es la gran cosa tampoco Ay Pero oye Es Benzema Toti Yo estoy contento Y espero ustedes también estén contentos Es que Benzema Toti Ok Ya estemos tranquilos Atrás que hay eh Tampoco Es como si me hubiera puesto muchísima tensión Ah bueno Salieron tres Toti Salieron tres Toti Benzema Mitoma Saka Este Y un Macherano Ok Está bien Mmm Si Sobre Ultimate Del Toti A ver Cuando escuchas ese nombre Dices tú bueno Sabes O sea Ojo Dices ojo Dices ojo Porque Sobre Ultimate Del Toti Y cuesta bastantes joyas Dice 8,750 Antes de abrirlo Ya sabes Siempre me pongo A ver que otros sobres hay Para saber si realmente vale la pena O al Y al parecer sí Al parecer sí lo vale Vamos a ver Vamos Es más Oye Esto es lamentable Te lo juro No hay un Es que Puede que inclusive Hasta Todo este Truqueado Sabes Como Que horrible Sobre Ay lo siento Perdóname No lo vuelvo a abrir Te lo juro No lo vuelvo a abrir 28,125 Joyas Nuevamente Tercera vez Que vamos A estar Haciendo esto Por favor Tengo que hacer algo No sé Ya ni siquiera sé qué hacer Pero Vamos a por esto Oferta especial de iconos Del Toti ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas Hacer Para sacar Un Toti En PC Mobile Chat Por favor Dame la Aquí no sabes Qué es Hijo de puta ¿Cómo Puedo Tener Más Suerte? Actitud Positiva Define Metas Claras Sé Proactivo Persistencia Desarrollabilidades Abre tu mente Cuida tus relaciones Aprende las experiencias Visualización Positiva Y Flexibilidad Entendido Ok Todo eso Que me acaba de decir ChatGPT Ya lo hice Entrené mi mente Soy una persona Más madura Es increíble Lo Maduro Y Lo Lo que uno Puede cambiar En Dos minutos Y tengo una mentalidad Diferente Una mentalidad Positiva Veo la vida De una forma Muy distinta Hace unos dos minutos Y es por eso Que he sacado Esta carta Que todos ustedes Están viendo En la pantalla Que es de Nacionalidad Española Que es un extremo Izquierdo Y que es del Barcelona Y que es nada más Y nada menos Que Perón Torres Timof De 15.625 Y Juego De 85 A 97 Y Luego Después Está El A Claramente Estos son Intrans ¿No? No dice No dice Creo No dice Si son Intrans Pero Bueno 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 Por favor Algo Bueno Es que No te puedo creer Que Si son más De 150.000 Joyas las que he gastado Y no hemos sacado Nada Bueno Lo más gordo Ha sido Un Benzema Lo más gordo Ha sido Un Benzema Es que yo no sé Que se hace En este tipo De casos Icono Icono O hasta Es Es Barnes Es Barnes Me vuelve a tocar Barnes Bueno Nunca me había tocado Pero Es que ya no se puede Con este juego Increíble O sea Machirano Barnes Todo se va Y todo se acaba En este sobre Chicos Más de 150.000 Joyas gastadas Y este sobre Ya no se estafó Una vez Y probablemente Lo va a volver a hacer Pero ya no hay Otra cosa En la que podamos Gastar estos sobres Más que aquí Porque es que Ve O sea Es mejor Gastarlo ahí Que gastarlo En el ultra sobre Del Toti Porque el ultra sobre Del Toti ¿Qué te da? Pues Nomás Uno de 85.97 Y el Deluxe Le da Dos 84.97 Y mejora la probabilidad Entonces Se acabó Se acabó aquí No Sacamos Nada Termino 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 con La enseñanza ¿Cuál enseñanza? No Habrán Los sobres Creo que hay Mejores De usar tus joyas Créeme 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 Este es un error Que todos Están cometiendo En los Toti Y creo Nadie se ha dado cuenta Gastar Tus joyas Así Te lo juro De una De una Te lo estoy diciendo Puedes sacar Más cosas Inclusive Con tantas joyas En eventos secundarios Que en un evento Como el Team of the Year Porque si Puedes juntar Hasta Un millón De joyas Y no te asegura Que te salgan Mbappé Toti Que te salgan Cosas buenas Estoy furioso Estoy molesto Porque A final de cuentas Son 150 mil joyas Son muchas joyas Para sacar ¿Qué? Si Nada Absolutamente Nada Lo mejor Fue un Benzema Y tres Leroy Sanetoti Y así ha pasado Con muchísimos Con muchísimos No soy El único Así ha pasado Y que lamentable Pero Yo creo que El error De este evento Es de que No está centrado En que solamente Pueda sacar Totis Y que hayan Hecho todo mixto Eso está horrible No me voy a despedir No me voy a despedir Hasta aquí el video Ya Adiós